Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia para cada día, en esta ocasión en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo de 1917, los niños Lucía dos Santos, Jacinta Marto y Francisco Marto, se convierten en los protagonistas de una de las más bellas historias de amor que Dios, nuestro Padre, ha regalado a la humanidad. Ese día, en el Valle de Cova de Iría, Portugal, en una pequeña aldea llamada Fátima, la Virgen María se aparece por primera vez a estos tres pastorcitos. Aquel día, al acercarse el mediodía, los niños fueron sorprendidos por un rayo repentino de un relámpago. Mirando hacia arriba, no vieron señal de tormenta. El cielo nunca había estado tan bello, ni el valle tan pacífico. Otra vez vino el rayo, y temiendo que una tormenta repentina los sorprendiera, corrieron en dirección de la pequeña cueva. Al volverse, se sorprendieron al ver una bella dama parada sobre uno de los pequeños robles cercanos. No teman, dijo la bella dama. Sin miedo, Lucía le preguntó, ¿De dónde viene usted? Vengo del cielo, le respondió. Del cielo, dijo Lucía. Y preguntó, ¿Iré al cielo? Sí, le respondió. Y pensando en sus compañeros, añadió, ¿Y Jacinta, irá también? Sí, le dijo. ¿Y Francisco, irá también al cielo? Francisco, oyendo su nombre, se volvió y vio a las niñas mirando hacia el arbolito, y no viendo nada, gritó, tírale una piedra a ver si se va. ¿Por qué es que Francisco no la ve? Preguntó Lucía a la dama. Entonces nuestra señora contestó las palabras que todos debemos tomar hoy muy en serio. Dile a Francisco que diga el rosario y me verá. Inmediatamente Francisco tomó sus cuentas y comenzó a rezar. Antes de terminar, sus ojos se abrieron y pudo ver la visión que lo cambió en uno de los más grandes apóstoles de la oración de nuestros tiempos. Un mes después, el 13 de junio, nuestra señora regresó. Esta vez después de repetir el mensaje de la oración, les pidió que añadieran entre cada decena la invocación, Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Una vez más pidió que hicieran sacrificios diariamente, y entonces, abriendo sus manos, que habían estado siempre juntas en oración, les reveló su inmaculado corazón rodeado de espinas, herido y sangrando. Un mes más tarde, el 13 de julio, después de repetirles el mensaje que les invitaba a la oración y al sacrificio, nuestra señora de pronto abrió sus manos, y una gran cantidad de luz pareció salir de ellas y penetró la tierra. La tierra se abrió, revelando a los niños inocentes el terrible abismo del infierno. Lucía dijo después, que ahí pudieron ver muchas almas arrojadas de un sitio a otro, como chispas en un gran fuego, llorando de pena y de eterno remordimiento. Y nuestra señora le dijo, ven el infierno, es ahí donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Entonces, en un resumen espantoso, nuestra señora les dijo lo que les sucedería al mundo si los hombres no cesaban de ofender a Dios. ¿Cómo les azotarían guerras, hambre y persecución a la iglesia si no se arrepentían y pedían perdón? Nuestra señora les pidió que se consagrara Rusia a su inmaculado corazón y se instituyera la comunión de reparación de los primeros sábados, afirmando que si sus súplicas eran concedidas, Rusia se convertiría y habría paz. De lo contrario, Rusia esparciría sus errores por el mundo, causando guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serían martirizados y varias naciones aniquiladas. Luego añadió, pero al final, mi inmaculado corazón triunfará. En agosto, una vez más nuestra señora les mencionó el infierno y les dijo, recen grandemente y hagan sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno, mas no tienen a nadie que rece y haga sacrificios por ellas. En septiembre, cuando ya la noticia de las apariciones se había extendido por toda Europa, nuestra señora les dijo a los niños, díganles que en octubre yo les daré una señal grande que hará que todos crean en mí. Y llegando el día, a pesar de la lluvia y el lodo, todas las carreteras hacia Fátima estaban llenas de tráfico previo a ese 13 de octubre. Todos deseaban ver a nuestra señora. Poco antes del mediodía, nuestra señora vino por última vez. Con sus corazones desbordados de amor, los niños escucharon su último mensaje. Díganle a la gente que tienen que enmendar sus vidas y pedir perdón por sus pecados. Que no ofendan más a nuestro Señor, pues está ya demasiado ofendido. Entonces vieron el gran milagro del sol, en el cual el sol parecía de un color rojo intenso como la sangre, y empezó a bailar en el cielo. Luego, de acuerdo a los testimonios de los presentes, parecía que si comenzaba a bajar rápidamente hacia la multitud, eran más de 70 mil personas que observaban llenos de asombro y temor. Todos pensaron que el fin del mundo había llegado. Todos estaban llorando y gimiendo. Cuando el sol finalmente regresó a su sitio, supieron que el cielo había bajado a la tierra, y se dirigieron a los niños de Fátima con una pregunta. ¿Qué quiere Nuestra Señora que hagamos? La respuesta, cada uno de nosotros debe encontrarla en la oración. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Amén. Paz y bien.